Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil. Hoy llegó el correo y llegó con algo muy muy especial. Acompáñenme a ver qué es. Bueno, hola amigos, hoy llegó algo que estaba esperando desde hace un rato y les voy a platicar un poco qué se trata esto. Resulta que estaba buscando nada realmente en internet y me apareció una nota sobre un músico que es el DJ Remune que decidió lanzar su más reciente producción, ya tiene varios discos en su haber, es un artista alemán de música electrónica tecno, pero decidió lanzar su nueva producción en un formato muy extraño, al menos para la cuestión de la música, ya no estoy hablando de ningún tipo de formato clásico como sería el cassette o el vinil o el mili disco o cualquier otro de esos formatos de audio. Si tú compras su formato físico te vas a llevar una sorpresa porque decidió editar su disco en un cartucho de Mega Drive o Sega Genesis, básicamente un videojuego. Claro, una vez que compras el material en su página de internet tienes derecho a descargas vía FLAC MP3 y bueno, en la página de Bandcamp puedes tenerlo en streaming ilimitadamente, pero a mí lo que me interesaba era que llegara el cartucho, ya llegó, vamos a abrirlo aquí en este momento para que todos puedan verlo, llegó justamente desde Alemania y aquí está, justamente aquí llegó el cassette de Sega Genesis, aquí está, Remute y aquí está justamente el nombre del disco que se llama Tecno Optimistic, o sea, como Tecno Optimista. Y miren, este es el cartucho tal como entraba, vamos a poner, miren, aquí está la tarjeta lógica, el cartucho por atrás, creo que lo mejor para probar esto será ir a una consola de Mega Drive o de Sega Genesis para probarlo, así que vamos a buscarlo en estos momentos, así que acompáñenme. Bueno, pues vamos a pedir prestada la zona de videojuegos de la redacción de juegos, juegos y coleccionables. Tenemos acá todas las consolas, pero la que nos importa ahorita es esta, vamos a ver un Sega Genesis 3, de hecho vamos a quitar el cartucho que tenía y vamos a poner nuestro cartucho de Remute, vamos a colocarlo, vamos a ponerle el sonido a la televisión para que veamos qué sucede desde el primer momento. Presione Start, entonces, bueno, tengo aquí mi control, vamos a presionar Start. Y bueno, todos los tracks vienen como, como es, wow. Es música alemana, no creo que tengamos problema con poner esta música acá. En todo caso, bueno, pues búsquenlo, es Remute, DJ Remute. En Bandcamp pueden encontrar su, su, bueno, Bandcamp ahora funciona como lo que antes era MySpace, donde podías encontrar grupos musicales, ahí pueden encontrar su discografía y ahí está el link para que puedan comprar tanto el cartucho como playeras, algo de memorabilia del DJ Remute. Y bueno, pues vamos a seguir revisando su disco. ¡Pasa muy bien, eh! Hay que tomar en cuenta que el Sega Genesis o Mega Drive o como le quieran llamar, era una plataforma que durante 1990, que fue su, su, su tiempo de gracia, era una de las consolas más complicadas que había en ese momento, porque era la única que tenía 16 bits, y los 16 bits se transformaban también en música, era la que tenía una música muy clara, muy nítida. De hecho, recomiendan que se use un Sega original, pero Sega, más Sega Genesis 2 o Sega Genesis 3, como es el que estamos usando, no tiene ningún problema. También funciona con algunas de las consolas como Retron o, este, creo que hay una de AT Games que toma los juegos de Genesis, pero ellos jalan el programa con emulación, entonces en eso sí puede haber problema, de preferencia hay que usar una consola original. Pero estas consolas tenían la opción de tener un cable para separar audio y video y ya teníamos estéreo. Entonces, fue de los primeros juegos que venían en estéreo, del lado que vimos en Norteamérica, porque en Japón, por ejemplo, el Famicom, que aquí conocemos como el NES, sobre todo el Famicom de Disquette, ya tenía música de este tamaño y unas simulaciones increíbles de música que no se lograban con los equipos de ahora. Pero el Genesis siempre llegó con muy buena música y se puede probar acá. Y después cuando entró el Sega CD, la música era impresionante. Sigamos viendo. Me recuerda mucho la música de muchos videojuegos. De hecho, dato curioso, Kurt Harlan, quien fue uno de los creadores de la banda de música electrónica, tecno de los 80, que se llamó Information Society, hizo música para videojuegos, como principalmente X-Men. Y bueno, inclusive Michael Jackson también se dice que estuvo metido en algunas de las colaboraciones con este tipo de música por las bases de bajo que podías tener. Me voy a adelantar algo, porque estoy viendo que aquí dice Bonus Track 1, video y Bonus Track 2. Vamos a ver a qué se refiere con eso. ¿Ahora es el Bonus Track 1? ¡Ah! Pues bueno, ponga en su pantalla y seguramente con este código QR van a tener la oportunidad de encontrar un nuevo video. El Bonus Track 2, también hay un código QR y video. ¡Es un acomodor! Trabajando día y noche. Tiempo extra sin descansar. Un disquet como los primeros. Tengo que terminar esto. Creo que necesito un descanso. ¡Ya casi acabo! Vamos a dejarlo hasta ahí. Está muy, muy bueno esto. Vamos a poner acá Robo Knife. Pues bueno, juego amigos. Este experimento que se dio, estoy contento. La verdad es que me agrada mucho ver cómo actualmente utilizan tecnología de hace 20, 25 años. Y le pueden llevar al máximo. Meter un video, por ejemplo, de ese tipo, no era algo que se pudiera hacer en 1990, 95 que estaba. Tuvo que llegar el Sega CD para poner un video, más o menos. Entonces ahora lograron codificarlo en el cartucho. No hay magia. Estamos usando un cartucho. Estamos usando un Sega Genesis 3 original. Y suena muy bien. Me gustaría... El siguiente paso es escucharlo con un equipo de... esterefónico. Esto es... Lo que estuvieron escuchando es de la televisión. Hay que ponerle una... Este... Un amplificador y ver qué tal se escucha. Y si no, bueno, pues está también la opción. Como les decía, cuando compras esto tienes la opción de tener una descarga en FLAC, en MP3 y hacer streaming este... a través de la página de Bandcamp. Entonces, resumiendo, se llama... Remute. DJ Remute. El disco es... Tecno Optimistic. Y bueno, pues ustedes lo vieron aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables propiamente en Envinil. Yo soy Ricardo Méndez. Gracias por acompañarme en esta edición. Ya saben, comentarios y todo lo que se les ocurra aquí abajo en la casilla de comentarios. Y nos vemos la próxima semana con más Envinil. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!